Música Enseña muchas cosas Me han dado páginas amarillas Donde puedo ver muchas cosas interesantes Puedo ver los fondos marinos Puedo ver cascadas Puedo ver las provincias Y muchas cosas más Muy interesantes Música Hacemos dibujos Pintamos Dibujamos Coloreamos Música El comité de base Con el trabajo en estos pequeños Fue incentivar de edades tempranas El amor por las tecnologías Y en este caso las comunicaciones Que es el objetivo de nuestra empresa Tratamos de traerles siempre algún material Con el que ellos se vayan familiarizando Con el tema de las tecnologías Y bueno siempre es un encuentro De lo más ameno Ya que ellos nos plantean sus inquietudes Sobre lo que quieren aprender Y nosotros tratamos de darle respuesta A lo que ellos desean Música 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 Música